Los mejores lugares de los Simpsons. Bienvenidos, soy Rose y tú estás viendo Canal TV Los Simpsons. Hoy veremos la Taberna de Moe. La Taberna de Moe es el lugar donde Homero pasa con sus amigos tomando cerveza con Carl Carson, Lenny, Sam, Larry. Si no saben quiénes son Sam y Larry, acá hay una fotografía. ¿Ahora se acordaron? Bien, sigamos. Sam, Larry y Barney Gumball. Moe Sixlight es el dueño del único empleado de la Taberna de Moe. Haciendo de Barman y limpiando el lugar. Su taberna es una pociga donde en varios capítulos ahí aparece que ese lugar está infestado de ratas. En lo cual la Taberna de Moe es el blanco también de llamadas de bromas por Bart y Lisa. En los primeros capítulos la Taberna tiene puertas cortas, parecidas a las de las puertas de los bares del lejano oeste. Y Moe vestía un traje rosado. Su ubicación Se supone que quedaba algo lejos de la casa de Homero. Pero en un episodio se ve a la familia Simpson desde la taberna, lo que hace suponer que se encuentra a uno o dos manzanas de distancia. Sin embargo, se concuerda en suponer que como Homer siempre llega a la taberna en coche, la misma se encuentra algo lejos de su casa. Específicamente sobre la calle Walnut, la Taberna de Moe cierra los miércoles ya que ese día Moe lee a los desamparados. Según información del episodio Homer's Love Planners, se deduce que el teléfono de la taberna es 76484377. Según un episodio en el cual el señor Burns marca estos números en su teléfono con la intención de llamar a Smithers y contesta Moe. Las letras Smithers coinciden en el teclado del teléfono 764-843-77. En la película de los Simpson, la taberna está al lado de la iglesia de Springfield, en la escena en la que la cupola está echando al pueblo. Los que estaban adentro del bar de Moe se dirigen hacia la iglesia y los que estaban en la iglesia se dirigen hacia el bar de Moe. Aunque en la mayoría de los capítulos, el baño de la taberna aparece dentro del edificio. En el episodio Momming Bird, el baño se muestra en la azotea, con un gran hueco en el techo y una escalera para subir. Finalmente, como información general, hay que destacar que Moe tiene mucho dinero a mano para realizar gastos absurdos como cirugías y cenas caras. En poco tiempo o sin ahorro, sin embargo, en algunos capítulos, él se queda de que no tiene dinero y necesita cobrar, llevándolo a realizar estrategias alocadas como convertirlo en un restaurante. En varios capítulos se ve que Moe tiene una habitación detrás de donde tiene la barra. de la taberna donde hace tráfico de animales. Se vieron osos, pandas y orcas, pero nunca se ha entendido bien el origen de esos tratos ni con quien lo hacía. También se le ha visto organizar secuencias de ruleta rusa. Esto en mi latado, una escena de la película de Dirt Hunter. Bien, hasta aquí por hoy. Espera otra semana. Con otro capítulo de esta sección tendremos de más escenarios o lugares de Los Simpsons. Debajo de esta flecha están los links de Twitter y Facebook. Síguenos en Twitter y Facebook. Y cuando estés en Facebook, le puedes dar el me gusta si estás ahí. No olvides suscribirte arriba de este video. Los Simpsons, una religión amplia y pocas accidentes de una temporada solo en Pops. Todos los domingos a las 8 y media. Los Simpsons, una religión amplia y pocas accidentes de una temporada solo en Pops. Todos los domingos a las 8 y media. Muchas gracias por ver Canal TV Los Simpsons, esta sección de Los Mejores Lugares de Los Simpsons, con su vocera Rose. Hasta la próxima.